A mi madre idolatrada Reina, madre soberana, para mí todo eres tú Eres arcángel divino, que alumbrarás mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida, tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro como el más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que tú a mí me das Tan seguro y convencido que solo tú eres mi amigo en mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarde, las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Y lo digo sin alarde, las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Con las caricias tan altas quisiera andar sobre de ellas Para jugar a las canicas con solitas las estrellas Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes me deshiciera malazo Si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí ¡Qué bonito lunar tienes en esa mejilla izquierda! Se me antoja pa' besarlo, puede ser que hasta lo muerdas Te llevo en el pensamiento, tú serás mi consentida Quieres seguirte los pasos aunque me cueste la vida Si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí Aquí guardo un sentimiento que me agobia y que me mata Acordándome de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que sí estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar hay una palma con las hojas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no tienen consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Por ahí dicen que un coyote anda venteando el ganado ¿Y qué va a brincar las trancas? ¿Dónde lo tienen guardado? ¿Dónde lo tienen guardado? ¡Ay, qué airecito tan duro que me tomó hasta el sombrero! Dime dónde me esconde a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La quiero porque la quiero poquito más que a mi vida Y aunque me la escondan bien Yo he de dar con la escondida Yo he de dar con la escondida El pobre vida del pobre Para el rico el oro es desgracia Y el amor de la escondida es para los hombres desgracia Es para los hombres desgracia Vuela, vuela palomita Vuela aunque vaya seria Y aquí se acaban cantando los versos de la escondida Los versos de la escondida Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Música Renievo ahora De toditos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Música Quiero que no le quede Música Música Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Música 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 Música